Estos actos de Filipinas no estaban en absoluto relacionados con el reabastecimiento de artículos humanitarios. Los barcos filipinos no solo intentaron introducir materiales de construcción, sino que también contrabandearon equipo militar. Además, envisieron deliberadamente barcos chinos y el personal filipino vertió agua y arrojó objetos al personal administrativo chino. Estas acciones claramente intensificaron las tensiones en el mar y amenazaron gravemente la seguridad del personal y los barcos chinos.